Nosotros seguimos con los éxitos y a los demás se les acabaron las ideas. ¡Juayayay! ¡Oye qué sabor! ¡Báilele! Y este es un éxito más de mi compadre, Carlos Andrade. ¡Bajabundo! ¡Rivel Calipas, sí señor! ¡Ajá! ¡Ritmo suave, sí señor! ¡Báilemos! ¡Yeah! Y este se va dedicado en especial para Juan y Romero, Antavini, San Izonan, en parte del ballet, desde Las Vegas, Nevada. ¡Oye, ya, ya! Este dolor me hace sufrir. Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón En el finalestre de Deus Sandi, por los llamados por detrás de las ciudades de San Izonan. ¡Oye, ya! ¡El amor ituan, cabrón, 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 cabrón! Y este dolor me hace sufrir. ¡Y este dolor me hace sufrir. Y este dolor me hace sufrir. La soledad de la maldad Que con tu fin dejarte ir Yo soy tu amor, yo soy feliz ¡Oye que sabor! La Power Y esto va para la pequeña Jenny en Philadelphia Soy parte de José León Mucho amor ¡Suélele! ¡Muove! ¡Muove! La Power ¡Los robóticos señores! ¡Muove! Déjenme les cuento, les platico, les comento Soy el hombre más feliz Porque tengo aquí a mi lado Un amor pura y sagrado Pero son dentro de mí Esa persona que me explota por dentro Un sentimiento Esa persona que me hace sonreír Esa persona Eres tú Mi niña hermosa, mi caprichosa Así eres tú Te quiero y te amo Eres mi luz Eres mi ángel de la guarda Así eres tú Así eres tú y de los arco Y de los atтрura Esa persona que te cobote Y de todos El cual japonés Y de los atendidos Esa persona que meırım Esa persona que me laisse Y almas Alesia El que siempre rima el califas El señor No más lo digas Ay, güey Vaya yo Y siempre para que lo estreme Es un aniversario Mi compadre Ariel Hernández Mi amante A la niñera Como la bala El amor, el ritmo, el sabor De ti mi querés Yo sin condición Porque amar es bueno Desde el corazón Oye, que es amor La mariquera Solo entre tú y yo La mariquera Solo es cosa de dos Unidos entre cuerpos Hacemos amor Perdidos en el tiempo De nuestra pasión Y esto se va Hasta el saque de California Para todos los vivos traviesos Y ese baile Que ya no te hagan llamadas Baile, báile, báile Báile, báile La baile Y eso es una primicia más De mis compadres Carlos Andal Publicidades en la foto De mi señor El que siempre seguirá Ripando Oye, ay, güey Sabor Sabor Capullo de rosas Tú bailas cumbia Capullo de rosas Baila el tambor Capullo de rosas Tú bailas cumbia Capullo de rosas Baila el tambor Con pasiones Me da tu cuerpo Cuanto el tambor Más que el compás Y barallo los corazones Y eso miente Debe danzar Capullo de rosas Tú bailas cumbia 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 ¡Ajá! Sabor ¿Por qué es sabor? ¡Ea! Y hemos un mes de Tomás Publicidades en Chango En la ciudad de Indianápolis ¡Gózale! 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 Y esto se va Hasta Los Ángeles, California Para todos los primos traviesos El correo baila Pero con ritmo Y... ¡Sabor! ¡Gózale! 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 ¿Cómo, señores? El ritmo poblado, suave, suave, suave. La ruta al nave, vagabundo, ¿cómo suena? El sabor, cumbia, Mario Mendoza, sonido magia, ¿cómo suena? Soy, bailele, señores, bailele. Una vez me quedé, ahí dormido en la playa, y ahí yo soñé, en el cielo bajaba. Un recambre de estrellas, y una luna plateaba, que a las olas del mar, con su luz salpicaba. Sobre el mar inicio, inicia una cumbia, y al sonar de zapores, sobre el agua giraba. Las parejas de estrellas, por sesiones llegaban, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Y después no ocurrió, una reina esperada, era Marta la reina, y en mi mente soñaba. Carrusel de colores, parecía la cumbiamba. ¡Vamos! 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 Escucha, ¿ves? Carrusel de colores, para los dos, para los dos, para los dos, en esta parte sexto. ¡Ja, ja! ¡Vamos suave, señores! ¡Vamos! 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 A la Colombia le canto la cumbia, a Venezuela yo le canto la cumbia, a Panamá yo le canto la cumbia, pa' que se pongan a bailar. A la Colombia le canto la cumbia, a Panamá yo le canto la cumbia, aquí con el libro yo le canto esta cumbia, pa' que te pongas a bailar y decirles, bailen la cumbia y compadres, bailen la ya y decirles, bailen la cumbia y compadres, bailen la ya. A la Colombia le canto la cumbia y compadres, bailen 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 la cumbia y compadres Aril Hernández, sonido máster ¿Cómo lo bailas mi hermano? Pero con ritmo y sabor ¡Ea! Sabor Se apareció en mi ventana La corte con mucho amor La zapatuelo era huraña Me seguí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días me daba de ella Protegándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando a manos el macho Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué malo! Báilele, bailele señores Rimo suave ¡Ay, ay, ay, ya! Pasas sus primas a llorar cuando te vuelves Paloma que no, te creí buena Ahora te vas a decir me dejas con mi pena Pasas sus primas a llorar cuando te vuelves Paloma que no, te creí buena Ahora te vas a decir me dejas con mi pena ¡Suscríbete! 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 ¡Gosa! ¡Gosa! Soy sonidero, soy sonidero, soy sonidero A mí me gusta la cumbia, me gusta mucho porque el ritmo está suave Es un orgullo para mí ser cumbiandero, así nací, así seguiré Escuchando rolas por donde quiera que esté Este ritmo suave que estás escuchando ¿Tú quién sabe cuántos más ya la están bailando? Y escucha el ritmo Con Black Power ¡Qué sabor! ¡Gosa! ¡Gosa! Y escucha la cumbia Desde Puebla Black Power Sabor, ritmo y cumbia ¡Gosa! ¡Gosa! Un amor que llegó, demasiado tarde para mi corazón Cometí un gran error, un error muy grave del que hoy me arrepiento Latiñe en tu corazón, hoy por eso yo puedo ser dueño de tu amor No me desprecies por favor, quédate siempre a tu lado Eras mi vida, eras tu mi noción, eres tu la chica que me coloca pasión Cada día que pasa no debo de pensarte, quisieras fuera mía para así poder besarte Poder acariciarte, poder acariciarte, abrazarte hasta cajarme Aunque no creo cantarme por estar junto a ti, hoy solo quiero decirte que me haces muy feliz Esto sigue el ritmo Let's go Tú y yo somos dos en uno Y esta relación que tenemos está bendecida por Dios Tú y yo, como si en el mundo fuéramos únicos Encontré todo lo que yo buscaba en ti Contigo soy el hombre más feliz Para amarte, mi corazón cortilante, eres lo más importante, no sé qué harías sentir Para amarte, mi corazón cortilante, eres lo más importante, no sé qué harías sentir Saber que existen Saber que existen realidad, no hay nadie en el planeta, que te hables tanto como te amo yo Estoy lleno de ti, de solo y duda, como tú no hay ninguna, si eres mi imagen me da a mi amor Para amarte, mi corazón cortilante, eres lo más importante, no sé qué harías sentir Para amarte, mi corazón cortilante, eres lo más importante, no sé qué harías sentir Es que te amo a ti, porque me haces feliz Que el tiempo pase lento, cuando estoy contigo Es que te amo a ti, tú me haces tan feliz Este amor que tenemos, eso no es un millón Eso no es un millón ¡Oh, oh, 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 Black Power Black Power Black Power Puedo contarte las escenas de una en una Puedo colgarme de la rueda de la fortuna Puedo quedarme en el medio de la calle Puedo tomar tu mano y gritar sin que me calle Puedo meterme en el ropero y descubrir un mundo Puedo mirarte y las horas se vuelvan segundos Puedo brotarme las manos y poner mi cara Puedo postarte a ti aunque me quede sin nada Puedo ser la bestia, tú la bella, aunque no jona Yo soy tu fiora, puedo hacer lo que tú quieras pero no tu dueño Quiero llevarte más allá de los sueños Quiero mirarte que te quiero hasta perder la voz Quiero llevarte más allá de los sueños Y es que mis sueños parecen fantasías Que eres el padre sin corazón de cada día Quiero mirarte que te quiero hasta perder la voz Quiero llevarte más allá de los sueños Y es que en mis sueños siempre estás tú Y esto es para ti mi princesita Para demostrarte lo mucho que aún te sigo amando DJ Perla, la dama de la cumbia Hasta cumbia en New York Báilele, báilele señores Sé sincera como lo sé yo Te quiero mi amor Báilele, báilele señores El ritmo poblado Pero con ritmo y sabor César Juárez Escucha esto Sabor Júbida Manuel Lampado Como suena Pero con ritmo y sabor Suerte Carlos 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 Hoy quisiera unirme en el fondo del mar Para así olvidarte y dejar de pensar En tu linda boca y tu dulce mirar A tu salvo aroma que suelo extrañar No puedo mentirte, no te puedo engañar Aún te sigo amando aunque suene irreal Seguro de mi vida he intentado sacar Por más que he intentado no lo puedo lograr Te amo mi vida, esa es la única realidad De mi mente, de mi cuerpo, de mi alma Nunca te podré sacar Si no estás conmigo solamente hay obscuridad Tuyo es lo mismo, también tú me quieres No me lo puedes negar Lara, la-ra-ra-ra-la No me he intentado sin decir Está siempre ce-o mejor Y todavía puedoale No me geht TodasОs Oddas Todas 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 Ted Todas Todas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eres como mis piernas que para caminar me hacen falta. Eres una tienda en mi cuerpo la cual tanto podré desprender. Eres mi corazón porque tú me das la vida. Eres el aire que mi cuerpo respira. Eres mi todo, eres mi razón de asistir. Eres, eres mi canto, eres toda mi alegría. Eres un poema, no al beso, no a poesía. Eres mi todo, tú no eres todo para mí. Eres mi todo, tú no eres todo para mí. Eres mi todo, tú no eres todo para mí. Eres mi todo, tú no eres todo para mí. Eres mi todo, tú no eres todo para mí. Eres mi todo, tú no eres todo para mí. Eres mi todo, tú no eres todo para mí. En las mañanas y las tardes y las noches solamente pienso en ti, solamente en ti. En las caricias que debí recibir, en los besos que te di, cuando tus ojos se fijaban en mí. Cuando tu boca solo hablaba de mí, maldito sea el día en que te perdí. Eres mi todo, tú no eres todo para mí. Y todo lo que te necesitas. Te necesitas. Tu boca me puede decir que no me quieres, pero tu corazón no sabe mentir. Te observo y me miras con ojos de deseo. No me mientas, por favor, no seas así. Esa boca mentirosa te hace decir muchas cosas que lastiman a tu corazón. Te voy bien, me quieres, no sigas mintiendo. Sé bien que tú tienes miedo a que yo te lastime. Porque ya te pasó. Déjame decirte que te quiero demasiado, como para hacerte daño. Solo dame una sola oportunidad para poderte amar. Déjame decirte que te quiero demasiado. Déjame decirte que te quiero tener a mi lado. Solo recuerda que te quiero a mi, baby. ¡Suscríbete a mi, baby! ¡Ya! ¡No te va a ver! ¡No te va a ver! ¡Oye que es la voz! ¡Fuego! ¡Romántico, señores! ¡Romántico! ¡Ay, ay, ya! ¡Romántico! ¡Suscríbete al canal! ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? Me mata esta tempestad Me siento mal, te quiero tomar Para olvidarte y no buscarte más Te quiero arrancar, te quiero borrar De mis pensamientos, basta ya No quiero sufrir, no quiero llorar Tú me estás matando, mejor vete ya Vete ya, aléjate de mí Quiero negre mi camino Quiero ser feliz en ti Voy a buscar a una voz que sepa valorar Todo mi amor y todo mi cariño El cuanto no supiste apreciar No me valoraste, me ignoraste Y te aseguro que vas a llorar ¡Ay, Dios! Me conozco que le fallé Me conozco que le fallé Gracias amor Por los momentos tan felices que vivimos Gracias amor Por los detalles tan bonitos que has tenido Gracias amor Por el cariño que en las noches compartimos Gracias amor Por tu letra que siempre me has ofrecido Por tu sonrisa y por tu sencillez Hay esas cosas en las que yo me enamoré Por esa boquita y tu forma de ser Y tantas otras cosas en las que me apasioné Por tu sonrisa y por tu sencillez Hay esas cosas en las que yo me enamoré Por esa boquita y tu forma de ser Y tantas otras cosas en las que me apasioné Por esa carita yo me enamoré, por esa boquita yo me ilusioné, por esa sonrisa yo me transformé, por amarte tanto gracias otra vez. Oye cómo suena, y esto es para que lo baile y lo goce, a Lola Ramos, hasta Tampasco, sí señor. ¡Ay, güey! Chale el sabor, con piel, con piel, un trape, un trape, nada más no diga. Gracias amor, por los momentos tan felices que vivimos, gracias amor, por los detalles tan bonitos que has tenido, gracias amor, por el cariño que en las noches compartimos, gracias amor, por tu letal que siempre me has ofrecido, por tu sonrisa y por tu sencillez, hay esas cosas en las que yo me enamoré, por esa boquita y tu forma de ser, y tantas otras cosas en las que me apasioné. Por esa carita yo me enamoré, por esa boquita yo me ilusioné, por esa sonrisa yo me transformé, por amarte tanto gracias otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!